Hola Héctor Guerra, te amo mucho, ¿cómo estás? Compré una pistola de bombas de amor Y unas de bombas de... de corazones Héctor Guerra, los algaros de la chanda Bumbia hasta el lunes, hasta las seis de la mañana Sin barreras ni fronteras, puro filete papi Viajando entre líneas del tiempo Haciendo que el presente sea el eterno Hackeando el sistema con mi vibración Subiendo la frecuencia con bombas de amor Fumando hachís con Jesucristo Anoche tuve un sueño y estuvo bien rico Viajaba en el tiempo en un trance infinito Con el rey rap, ahora aún estuve en Egipto Me besó en la frente y sellamos el vínculo Construimos cuenta entre mundos distintos Pacto sonoro, pacto estricto Con la ley del cuno me entregó el libro Viviendo el mito, estilo Jedi Que novia, Skywalk, Anakin, Obi-Wan Entre el bien y el mal, como en Star Wars Servicio a yo, servicio a los demás Unidad en este libre albedrío Todos somos uno loco, no hay lío Diferentes flows, diferente estilo Somos avatar y ni siquiera existimos Viajando entre líneas del tiempo Haciendo que el presente sea el eterno Hackeando el sistema con mi vibración Subiendo la frecuencia con bombas de amor Viajando entre líneas del tiempo Haciendo que el presente sea el eterno Hackeando el sistema con mi vibración Subiendo la frecuencia con bombas de amor Cumbia hasta el lunes Hasta las 6 de la mañana Puro filete pambi, corte fino y grueso Calidad de exportación con los más altos Estándares y regulaciones Certificado y acreditado Sabor original, 100% orgánico y natural Sin endulzantes, sin colores y sin sabores artificiales Para los más finos paladares Y exigentes juntos Subiendo los niveles y estándares Marcando la línea La punta de flecha La mera vergolada en papas Con salsa, cumbia caliente Y seguimos rallando el queso pa' las quesadillas Héctor Guerra, los haigados de la changa Desde Tokio, en Pito, Japón Un jumbión del Peñón de los años Se escucha el acordeón Hasta Monterrey, el cerro de la silla Tijuana, avenida Revolución Mis pasos, mi juan Sabroso La pura vergüenza Héctor Guerra, Fugues de tío Hip hop, hip hop Hazte, siete, tres, tres, dos He sacado todo el dinero que te doy tenía en el banco, ahorraba pa' un Ferrari pero no voy a llegar, quiero calidad de vida ahora y mientras tanto, quiero comer barato y mucha cantidad, he sacado todo el dinero que tenía en el banco, ahorraba pa' un Ferrari pero no voy a llegar, quiero calidad de vida ahora y mientras tanto, quiero comer barato y mucha cantidad. ¿Cuánto tengo que currar pa' pagar el gas? Tengo que currar doble pa' pagar ese coche, ese coche que luego me llevará a currar. 300 euros la hipoteca del coche, 500 euros por una habitación, 100 euros para la comida y sin derroche, una cervecita ya me he gastado todo. He sacado todo el dinero que tenía en el banco, ahorraba pa' un Ferrari pero no voy a llegar, quiero calidad de vida ahora y mientras tanto, quiero comer barato y mucha cantidad. He sacado todo el dinero que tenía en el banco, ahorraba pa' un Ferrari pero no voy a llegar, quiero calidad de vida ahora y mientras tanto, quiero comer barato y mucha cantidad. ¿Cuánto tengo que currar pa' pagar el coche? ¿Cuánto tengo que currar pa' pagar el gas? Tengo que currar doble pa' pagar ese coche, ese coche que luego me llevará a currar. ¿Cuánto tengo que currar pa' pagar el gas? Tengo que currar doble pa' pagar ese coche, ese coche que luego me llevará a currar. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.